Toma, toma, toma Sigue la desgraciosito No te voy a llevar al cambiador, ¿estabas desgraciosito o no? Pues yo también puedo estar desgraciosito Órale rápido, métete No me importa que llores, no me importa, métete Uy, se me está rebelando No quiere entrar a lavarse Se me revela, la rebelión Toma la rebelión Esa cosa ni sentimientos tiene Jaja Ah, ¿verdad? ¿Estabas desgraciosito, verdad? Síguele, síguele Yo siento que eso es muy buena idea, ¿no? Meterlo cada rato aquí A ver, órale, ponte ahí para que te cambie Órale, ponte ahí Ay, no, se cayó Eso A ver Ay, su máquina No, ya se va a vengar de todas las que les hice